La peta. Para el otro. De nuevo. Otra vez. Ya. Ahora. Ahora. Listo. De un lado para el otro. Mueve tu cuerpo. Ya. Ahora. Las manos bien arriba. Como una estrella de mar. Hacia arriba tus manitos. Eso. . Y apreta. Ahora, de espalda ¿Tú me ves así ya? De espalda Ya, levanto una pierna Recta, lo más recta que pueda Ya, ahora la otra Ya, ahora la otra Ya, ahora la bicicleta Ya, ahora la bicicleta Ya, ahora tu cuerpo Eso Ya, ahora la punta de los pies Ya, y tírase para acá Tírase, tírase, tírase Lo más afuera Tiene que bajar lo mismo afuera Tírase, tírase, tírase Llevas adelante, ya, y las piernas. Llevátelas un poquito más. Muévalas. Y ahora, con los brazos. Paso círculo. Con los brazos. Eros. Como puedas nadar. Y ahora, con los brazos también. Con los brazos también. Ya, ahora vamos a hacer la cobra. Ya, por este guatita. Y ahora, con los brazos. Con los brazos. Otra vez. Ya, ahora, de rodillas. De rodillas, ahora. Eso. El gato. Y ahora la baja. Despacito, no muy niñito. De nuevo. El gato. En forma más que espalda. Tiene más que espaldita. Eso. Ya. Y ahora la otra. Eso. De nuevo. Otra vez. Ya. Otra vez. Y ahora. me planteé con la habitación. Eso. Ya. Ahora. Esto. Apoya tus palmas. Y la planta de tus pies. Así. Y empieza a retirar tu rodilla lo más suave posible. Eso. Voy a poner la planta de los pies en el suelo. Y. Y. Ya. Listo. Baja. Ahora. Poco hace bien. Y despacito, despacito, lo que más pueda bajar. Ahora, ahora sí, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Y ahora pon tus palmas en el suelo. Con la acción estirada, venga, no, así. Así. Y empiezas a bajar. Ahí, pon tu guantita en el suelo. Tira tu cuerpo entero, lo que más pueda. 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 CREDIUS ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!